Es que yo creo que he aprendido que lo tengo que hacer. No sé cuánto vaya a durar. Aprendí con la pandemia que no sé cuánto voy a durar. Y hoy el éxito, lo platicaba ayer y el éxito me ha salido muy caro. Hoy no tengo mis papás. Hoy los dos días se fueron. Mi papá tiene tres años y mi mamá va a cumplir apenas un año. Fíjate qué raro. El año pasado yo trabajé. Empecé a trabajar, a trabajar. Conocí Nueva York, empecé a trabajar. Y una noche antes de que mi mamá muriera, mi mamá no estaba enferma de nada. Ah, no. No, no, no. Y llego y trabajo en la sala de armas. Y la gente me ovaciona. Y tenía doblete y fui a la arena en esa. Y me ovaciona. Y se me entregaba como una figura. Fotos y esto. Y hablé con ella y me dijo, estoy bien, tengo gripa, pero mira, vemos. Y al día siguiente ya muere. El éxito me ha costado el no tener. No sé a qué se deba. No sé si es la vida. No sé. Pero cuesta. Y hoy que lo tengo palpable. Sí. Que todo el sacrificio. ¿Qué dices tú? Por ganar, por tener exposición. A veces uno dice, sí, lo hago. Porque yo también lo hice. Lo tienes que hacer. Sí, lo haces. Tienes que pagar un precio. Exacto. Y de verdad, es duro, pero sé que ha valido la pena. No, y donde quiera que se encuentre, que seguramente están en el cielo, tus papás están súper orgullosos de ti, hermano. Porque, o sea, yo no sé si tu papá fue luchador en algún momento. Al principio, pero no muy poquito. Pero tú, o sea, llenaste las zapatillas de tu padre y lograste algo que muy pocos. ¿Cuántas gentes, hijos de luchadores o de réfereos, han luchado y no les ha ido tan bien? Fíjate, con mi personaje, yo tuve muchos problemas con mi papá. Por lo mismo que era muy serio, muy parco. Pero mi mamá me sentaba conmigo y me decía, mira, hay muchos luchadores con tanto nombre del doreo que hoy tiene juniors. Y es muy difícil llenar sus zapatos. Porque ellos hicieron un nombre que debe ser intocable. Porque ya lo hicieron. Pero tu papá no fue luchador. Entonces busca tener tu estilo, todo. Ella me decía. Y él era muy renuente. Yo le decía, oye, ¿cómo ves? No, no te falta. Vete a entrenar. Era muy cortante. No, no te falta. Ya me lo imagino. Sí, sí. Pues bueno. O sea, ya subiste en la primera, pues ahí debes de estar. Así. O sea, él era muy, muy seco. Hasta en la pandemia, una lucha de campeonato, me dice, o sea, me termino, me gana. Y lo veo. Porque yo siempre que lo veía y que no le gustaba algo, ya jamás lo volví a ver hasta en la casa. Se iba a las arenas. Iba a verme, pero si no le gustaba algo, se iba. Se iba. No me decía nada. Y ese día me esperó. Se acerca Arlín, tengo una foto. Y me da la mano y me dice, entendiste el trabajo, entendiste el negocio. Felicidades. Wow. Y de ahí soy el hombre más maravilloso del mundo. Porque me dijo que lo entendí. Sí, es difícil entenderlo. Cuenta que te haya hecho tu papá eso. Lo entendí. Y es que me costó, pero es difícil entender el negocio, la industria. Es comprender, es vivir, es verla con otros ojos. Hay luchadores muy buenos. Vi el cortito con el Ciber, que dijo, no, la lucha libre no es justa. Gracias a Dios no es justa. Tienes razón. Sabemos luchadores que no somos, yo no soy un dotado profesionalmente, yo no soy una persona que sea muy pulido, yo soy un hombre barroco. Pero entiendes el negocio y sabes lo que necesita el público para salir contento, desestresarse, pasarse un rato menos con la familia y sobre todo levantar una ovación. Hay gente, yo les digo que son ratones de gimnasio. Porque hay muchísima gente que si tú vas a cualquier gimnasio de lucha libre, en cualquier ciudad, hay muy buenos, pero apenas dices el nombre de él y va rumbo al ring y ya se lo comió el pánico escénico y los nervios. O sea, tú lo sabes trabajar porque te creaste desde chiquito en un ambiente de lucha libre. Como aficionado, me imagino que andabas arriba del ring brincando en las butacas, en los vestidores, donde tú quieras estar. Entonces tú no sabes ese miedo, ese pánico que se siente subirse al ring. Sí lo sé. Sí lo sabes. Sí, y lo sigo sintiendo. Pero sabes que te cuesta trabajo sacarle un aplauso a la gente y sabes lo que tienes que hacer.